Mi nombre es Rosina Rubio y yo soy la esposa de Pablo Salgueiro, a quien homenajea este barco. Mi esposo vino toda la vida a los titanes y era su lugar en el mundo. Veníamos acá porque su tío abuelo era uno de los fundadores, Juan Manuel Salgueiro, que integraba la Fundación Logosófica, y le teníamos mucho cariño a este balneario. Mi esposo tuvo una enfermedad neurológica, tuvo ELA, y cuando murió, yo estaba muy triste porque era una persona muy amorosa, era docente, era artista, era una persona muy generosa y muy sociable, le encantaban los niños. Pensé cómo transmutar ese dolor de un duelo en algo que lo haga más soportable. Y se me ocurrió hacer un barco en esta plaza, que se llamase Pablo, y en principio fue una idea. No sabía si la gente, los amigos, la familia me iba a acompañar. Y bueno, generé este proyecto, que se llama Proyecto Pablo, que no se llama solo Barco Pablo, se llama proyecto porque incluye una evolución. O sea, es primero hacer un barco, después fue hacer, que es un barco hermoso, donde juegan los niños no solo de este balneario de los titanes, sino los de Araminda, los de San Luis, los de Atlantia, los de Parque del Plata. Acá son bienvenidos todos los niños y todos los padres. También fue poner seis bancos para que los adultos disfruten. Hoy, que hace un año, fue inaugurar la luz. Tenemos una columna hermosa que permite, la puso la Intendencia, la columna, y el cableado y los focos los puso el Proyecto Pablo. Y esta vez, que no pasó tanto en la primera etapa, también, sobre todo para los focos, que los compró el proyecto, participaron los vecinos de los titanes, a quienes estoy muy agradecido. Acá es primero agradecerle a Pablo, que es el inspirador. Agradecerle a toda la gente que acompañó desde el origen y ahora, a la Intendencia, en particular al alcalde, a Martín Barindelli, y al director de alumbrado, Leonardo Spinelli. Porque si cada uno no pone su granito de arena, no podemos tener la iluminación. Y este es un espacio precioso que se va a poder aprovechar también en verano. Cuando caía el sol, los padres decían, bueno, vamos, y los niños se tenían que ir. Y ahora se van a poder quedar todo el tiempo que quieran. Y al mismo tiempo, generamos entre los vecinos una biblioteca, que se está inaugurando hoy. Está llena de libras y es una hermosura. Y hay cada libros espectaculares. De hecho, hay libros valiosos para la gente que los dejó y que los deja como un tesoro. Es una biblioteca pública que está dentro de una heladera. Es una biblio-heladera que tiene como lema Lleva, lee y devolvé. Y podés venir, llevarte un libro infantil o de adulto, leerlo en el tiempo que quieras, devolverlo. Y si querés, también traer uno tuyo, para que ese amor circule. Yo creo que Pablo inspiró a muchos a acordarnos de cómo ser generosos y cómo ser amorosos y cómo poder brindarnos al otro y cada uno hacer un poquitito. Este barco no lo podría haber hecho yo. Necesita ayudas. En la biblioteca alguien tuvo que donar la heladera, alguien la tuvo que traer. Yo, Soledad y mi hija la pintamos. Y después está llena de libros de gente que la trajo con buena voluntad, sabiendo que lo más seguro es que los devuelvan, pero quizás demoren un poquito en devolverlo. Y uno se desprende de eso porque ya dio el amor. Y el amor circula y se queda. Y el amor circula y se queda. En realidad, hoy, que es el cumpleaños número uno, estamos disfrutando esto. O sea, lo que se viene es disfrutarlo. Disfrutar de esta plaza, de las cotorras, del espacio verde, de las plantas. En el proyecto también plantamos plantas nativas. Hay pitangas, hay paltas, hay canelones, hay arasás, hay petuñas, hay plantas amófilas que están ahora en flor. Y esto es vida. Entonces, es disfrutar de la vida. Que es ese un poco el mensaje, porque se llama Pablo. Y después hay muchos proyectos. A mí me encantaría, a mí, como Rosina Rubio, que en verano hubiese cine con una pantalla gigante acá. O que viniesen espectáculos para niños en esa tarima. O hacer que sea más accesible. Es un barco accesible, porque se puede subir las ruedas, en las rampas, y hay cosas para hacer. Pero el acceso desde la calle, hay un badén, que estaría buenísimo que la Intendencia en algún momento se ocupe de eso. Y no sabemos, porque los sueños son así. Sí, hoy llegamos a un sueño. Y ahora es como juntar energía y amor para volver a hacer otra cosa que capaz que hoy no lo sé. Pero estamos abiertos a todas las propuestas de las cosas que la gente necesite. Yo creo que el barco era necesario, que la luz era necesaria, que la biblioteca y la alegría que hay en esta plaza ahora y la vida era necesaria. Lo otro, el tiempo lo va a decir. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!